No es justo que ella esté sufriendo Por las heridas que alguien le causó Y es que en sus ojos se nota la tristeza El desengaño y la desilusión Y eso no es justo que hoy la vean llorando Y tratando de olvidarse del dolor Muy solitaria hoy la ven caminando En busca de alguien que le alegre el corazón Y ella solo quiere que le den placer Que alguien le demuestre como es que se trata una bella mujer Ella solo quiere que le den cariño, que le den pasión Para olvidarse de las heridas del corazón Y ella solo quiere beber y beber A ver si se olvida de lo que le hizo el fulano aquel Quiere matar el maldito despecho a punta de licor Quiere que la veces la suban al cielo Al hacer el amor Y ella quiere que la quiera Alexis Escobar Y ella solo quiere que le den placer Que alguien le demuestre como es que se trata una bella mujer Ella solo quiere que le den cariño, que le den pasión Para olvidarse de las heridas del corazón Y ella solo quiere beber y beber A ver si se olvida de lo que le hizo el fulano aquel Quiere matar el maldito despecho a punta de licor Quiere que la besen la suban al cielo Cuando le hagan el amor Quiere que le den Quiere que le den cariño, que le den cariño